Ay, ay, ay Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vives siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vives siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y salvo Villanueva Vuelta el sabor Pensándote, pensándote Pensándote, pensándote La paso pensándote Yo vivo queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, queriéndote ¡Ay mamacita! Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote